Es la primera batalla de canciones en la que he ido, ¿vale? Bueno, creo que fui a la Big Win a una regional antes, pero la BDP fue la primera batalla de canciones, así que yo conocí, ¿vale? Me molaba el concepto de batalla de canciones porque yo empecé en el free, pero a mí el tema de competir uno contra uno, tal y cual, momentos de tensión y el no controlar la situación, supongo que porque soy libra, XD, el no controlar la situación, así que a corto plazo me inquieta mucho. Entonces, el freestyle, el decir, tiene tensión, no sé qué hacer y ahora me trabo o lo que sea, me enervo. Y las batallas de canciones me molan porque yo verdaderamente no voy a competir con nadie. Voy a hacer mi tema lo menos posible y no paso yo por ser mejor ni peor, a lo mejor pasa mi desempeño y mi actuación en el momento, o como conecto a la gente. Y eso me mola, porque además las letras, lo que son las canciones, me molan más que el free. Entonces, yo vi la batalla de promesas, vi la peña que había, pues vi al Otein, vi al reality, vi al J. Kuku, vi a Peña, que la movida que hace la respeto bastante y luego dije, hermano, yo tengo que ir a una de estas porque mira cómo se pone el parque, es la competición número uno de España de batalla de canciones, tengo que ir aquí sí o sí. Hicieron una región en grana y no me lo pensé, le tiré y me clasifiqué. Y llegué a la final y me clasifiqué y me planteé allí en Barcelona. Y en Barcelona flipé. O sea, nunca había visto tanta persona en un parque. Podía haber fácilmente 1.700 personas o 1.500 personas. ¡Madre de Dios! O sea, estaba el parque aquí de España Industrial hasta arriba. En los vídeos se ve, que es una locura, tío. Y la peña, muy guay, tío. Incluso había peña que tiré muerto en vida, que es mi tema más famoso. Y la peña, incluso, mucha peña lo coreaba. En plan, alguna frase la coreaba porque se lo sabía. Entonces yo muy agradecido, me lo pasé muy bien. Conocí a mucha peña. Y ya te digo, todo el mundo apoyaba a todo el mundo. O sea, no había nadie al que no le gritaran. La peña flipaba con todo el mundo y los participantes. El que no estaba batallando, por ejemplo, era una ronda de tres y era uno, uno, uno. En plan, pasaba uno. Pues mientras rapeaba uno, los otros dos se lo estaban flipando más que el público. Claro. Al final allí es un escaparate. Si te digo la verdad, solo va a ganar un tío unos días y los otros 35, la verdad, que no suene mal, pero van a soltar los guapos, que se les quede un buen vídeo, que se les quede un par de TikTok guapos, que se les quede un par de historias guapas, tal y guapas, y a que le conozca más gente. Y es así. Y es la realidad. Y a eso fui yo. Y me ha servido bastante porque me ha conocido mucha gente a raíz de eso. Y la verdad que me he agradecido con la peña porque muy, muy buena gente. Tío, me he fijado el otro día en los TikToks de batalla de promesas. Vaya locura, ¿eh? Muchísimas visualizaciones, tío. Qué bien funcionan. La verdad que sí, tío. Es que hay gente que todavía no es consciente, pero lo que están haciendo esa peña es una barbaridad. O sea, el caso de la Kira, ¿vale? Están hablando de las chavalas de que hace dos meses o así, el tema de Cantanota al Oído, que es un petardo de tema. Es increíble. Tenía lo mejor. Me acuerdo que yo fui con ella a la regional de Madrid y tenía el tema, que por cierto, allí vi a Adri, Adri de Quinto. Su tema podía tener 2.000 o 3.000 visitas. Hermano, el tema tiene dos melones. Que el tema se ha puesto número uno de los virales de España y el número cuatro de virales de Argentina. Va en locura. Por un click que le ha cocido 3 millones, otro 4. Y esto lo fomenta esa peña. Que sí, que luego tienes que tener el talento, la voz y tal. Y la Kira tiene la combinación. Es una chavala que escribe, que es flipa. Una chavala que canta, que es flipa. Se tiene que juntar todo. Pero la plataforma está ahí, ¿sabes? La Big Win, la Batalla de Promesas, tal y cual. Y hermano, yo me a leer un montón al Nerce. A otro chaval, a pasar hace poco, con el tema de Arrivederci. Que sale cantando guitarra. Y yo, hermano, vaya locura de tema. Que yo lo vi en directo y flipé. Sí, sí. Es una locura. Y es que, la verdad es que... Los chavales de la Under, es que tú ponte cara a la Kira después de esto, o al Nerce. Que le sale un medio contrato de booking para un par de bolos, tal cual. Y se gana su dinero, ¿sabes? Y su promo. Y empiezan a darle rueda a esto y pueden empezar a generar de esto. No a vivir a lo mejor. Pero sí a generarle y a verle un fruto a la inversión que hacen. Y ya les cuesta menos, les duele menos. Hermano, a mí me parece soberbio. O sea, que me parece increíble. Y eso la peña todavía no es consciente. Pero sé que los de la BDP van a crecer mucho, muchísimo. Y ahora que lo van a llevar a otros países. Sí, hay mucha gente que todavía reniega de ello, tío. Como que, a batalla de canciones. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué me estás contando? No, bro, eso es como todo. Igual que la peña que reniega al TikTok, ¿sabes? Vamos a empezar al tema de Percles en la BDP. Aquí, mira, compitiendo junto al poque y a Petite el recorrido. Vamos a darle. Escrito temas por aburrimiento, provistos de sentimientos, sin más sino que su entretenimiento. Y no me arrepiento, no. Uso la mente en la misma proporción que el cuerpo. Eso que entreno al 70%. Consciente del afaviento en todos los movimientos. No creas que debo extrapolarme hasta el agotamiento. Es más, grabo de jajá tirado en un asiento y siempre acierto. Cada barra agarra sin querer y queriendo. Como el fenómeno sin ligamento. Coloco un tocho con el coco roto. Loco, ven y ficha esto. Y si eso avisa mi salida, silba y cuando diga entro. Sin prisa y lento, por si me necesitas fresco. Eres un risa, Pedro. Anda que no va a perder, mija, de todo el picaresco que cala de chico al resto. Y es que se da con la risa tan solo un poco de atrezo. Yo vengo llorao del Kelly, allí donde me lamento. Oye, te tengo en lista, mejor. Si te das, subo un vídeo lista de esos donde dejo pista y pica de esto. Porque pocos tienen fotos y casi nadie mira adentro. Solo quien ha perdido un trozo puede escuchar mi garesto. Dios, es que esto es brutal, ¿eh? Este fraseo es increíble, tío. Lo voy a volver a poner para atrás porque es guapísimo, tío. Mira, mira. Esa tan solo un poco de atrezo. Yo vengo llorao del Kelly, allí donde me lamento. Oye, te tengo en lista, mejor. Si te das, subo un vídeo lista de esos donde dejo pista y pica de esto. Porque pocos tienen fotos y casi nadie mira adentro. Solo quien ha perdido un trozo puede escuchar mi garesto. Y el mío lo perdí de largo. Al marcharse mi ya, ya un día de flama era de madrugada y ardía al centro. Se me llevaron a la cima, preso. Yo en un pantano antes de volver al tabaco y escribirle a Alberto. Desde el entierro duermo mal y no solía hacerlo. Los miedos eran hipocondría, entonces se iban yendo. Aquella noche volví a hacerlo y ya perdía peso. Y aún yendo en medio de la vida, estoy medio muerto. Dios. Dios. Guapísimo, ¿eh? Mira. Tú, vaya ovación, ¿eh? Dios gusto, ¿eh? Eso fue increíble. Increíble. El tema me gusta mucho. De hecho, creo que ha tenido que pasar mucho tiempo para que yo pueda escribir un tema más... que esté tan bueno en letras. Gracias.